Bien, pues buenas tardes a todos. A ver si nos organizamos un poco. Pues bienvenidos a la Universidad de Raja Juan Carlos. Es la primera vez, yo creo que organizamos un evento relacionado con emprendimiento y deporte. Yo creo que es una cosa interesante. Nuestra universidad es una universidad joven que lleva funcionando unos 16 años. En total tenemos 32.000 alumnos. Les digo para los que no son alumnos, esto nos sitúa en que somos la segunda universidad de número de alumnos en la Comunidad de Madrid. Desde siempre la Universidad de Raja Juan Carlos ha sido una universidad que trata de hacer las cosas diferente. Diferente al resto, porque para hacer una universidad exactamente igual a las que hay, pues para eso no hacía falta hacer una universidad. Había que ampliar las que había. Entonces, crear una nueva universidad era la idea de hacer las cosas no nuevas, sino de forma nueva, que es lo que dice el tema de nuestra universidad. En ese sentido, hemos apostado muchísimo por algunas titulaciones especiales, pero sobre todo por el tema de emprendimiento, por el tema de crear nuestra propia empresa. Como todos ustedes habrán visto la película de Facebook, y en aquella película el rector de Harvard, vienen los alumnos diciéndoles que tal, que la preparación que les están dando, que no va a ser buena para su carrera, para no sé qué. Y dicen, no, no, aquí no te vamos a enseñar a buscar empleo, aquí te vamos a enseñar a crear tu empleo. Y yo creo que aquí en España hace falta mucho saber cómo se crea empleo. Cómo se crea empleo, cómo crearte tu propio empleo y hacerlo en aquello que te gusta. Cuando uno se plantea crear una empresa, pues puede ver a su padre y seguir una línea familiar. O una característica fundamental que hemos visto en el libro de Empresas de la Universidad es que la concordancia entre lo que te gusta y la empresa. Por eso el deporte es un ejemplo fundamental a la hora de comparar cómo elaborar nuestros proyectos empresariales. Necesitamos planificación. Cuando vamos a hacer Wins of the Kite, tenemos que planificar para poder competir a nivel mundial. Hay que planificar qué vas a hacer, dónde vas a ir, con quién vas a contar de patrocinadores, qué va a pasar después de esta... Una cuestión bastante parecida a lo que vamos a hacer, qué es lo que necesito, qué es lo que me parece importante. Y realmente luego, después de que haya alcanzado los cuáles, tenemos aquí a Jorge Tarodo, que es un empresario del sector, que ha tenido una tienda, que después tuvo una escuela, luego ha tenido una tienda, luego ha tenido una importadora y ha ido cambiando de negocio. Es el ejemplo clásico del emprendedor que se ha dedicado a lo que le gusta. Pero, sin embargo, ha sido lo suficientemente inteligente para cambiar de producto. No aferrarse a un producto o a una línea de distribución, sino que ir cambiando con los tiempos. El tiempo decía que había que cambiar de tienda a importador, cambio de tienda. Y dentro de ser importador, a medida que van surgiendo marcas más potentes en el mercado, ha ido cambiando de marcas y eso le ha permitido sobrevivir en este mercado. Los que somos windsurfistas o las cometas, sabemos que hay muchas marcas que han desaparecido. Él ha tenido la habilidad de ir cambiando de una marca a otra y mantenerse siempre en el mercado, cuidando a sus clientes, cuidando a sus distribuidores, a sus clientes tiendas, a sus clientes finales, etc. También tenemos con nosotros, que para nosotros, yo creo que es, para mí, por lo menos me hace mucha ilusión tener a dos campeones del mundo, de windsurf y de kai. Dos ejemplos claros. Una persona de unos cuarenta y tantos años, que ha sido campeón del mundo en los últimos diez años de casi todas las categorías, con una trayectoria profesional profunda, quizás no muy reconocida en España por el gran público, pero sí reconocida por el gran público en otros mercados europeos, como puede ser Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, etc., donde realmente Björn Dunkelberg es una estrella a nivel mundial, como pueden ser otros deportes. También tenemos una estrella emergente, aunque con una trayectoria fuerte, como es Gisela Pulido, una persona que ha empezado muy joven, con diez años, apoyada por sus padres, que sabía perfectamente cuáles son sus objetivos. Y claramente es un ejemplo de los nuevos deportistas que están llegando, que tienen que planificar mucho más sus carreras. Ser deportista como futbolista o llegar a la NBA también tiene su mérito, es cierto. Pero en deportes minoritarios, donde realmente hay que combinar muy bien la carrera deportiva con la carrera profesional. Es decir, hay que buscar mucho a los protocinadores para poder aguantar. ¿Cómo llego yo a hacer dos pruebas del mundo? Si no están en mi casa. Están en mi casa, está claro, bajo a la playa y las hago. Pero si me tengo que ir a viajar, ¿cómo planifico esto? ¿Cómo consigo los fondos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí después, cuando tenga 50 años? ¿A qué me voy a dedicar? Porque claro, luego todos tenemos, a medida de un que me estaba comentando, que tenía tres hijos. Bueno, pues tienes que pensar también. Llega un momento, a partir de los 40, que nos pasa a muchos, que empiezas a pensar no más en ti, sino en lo que tienes detrás. Y dices, bueno, sí, esto me gusta mucho el deporte, pero ¿qué va a pasar después? Y yo creo que son dos ejemplos interesantes. Vamos a empezar con Jorge, que nos va a comentar un poco cuál es su trayectoria profesional. Luego va Gisela, que nos va a comentar un poco cómo ha empezado en el deporte, cómo ha continuado en el deporte, cuáles son sus expectativas económicas y empresariales. Y finalmente vamos a terminar con Bion Dunkenberg, que nos va a contar más o menos lo mismo, su carrera profesional deportiva y su carrera profesional económica o hacia dónde va. Gracias. Gracias. Gracias.